Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo informe de batalla y hoy tenemos un duelo muy especial entre dos integrantes de Guerra Fría, algunos más veteranos que otros. Y bueno, pues en primer lugar vamos a hablar del señor Antonio que viene con su lista de Astra Militarum. Ambos van a venir con listas de torneo con las que participaron el pasado fin de semana en el Coliseum 5. Y bueno, pues Antonio trae una lista bastante extraña de Astra, bueno, extraña entre comillas porque nosotros digamos que orientamos el meta a llevar más infantería, pero la suya es puramente mecanizada con Royal Dawn, un Tank Commander, los Manticoras con Leontus, un par de Hellhounds y bueno, algunas unidades de apoyo para poder puntuar. Además de que la juega con misiones fijas, que eso es bastante interesante de ver. Y bueno, por otro lado tenemos al señor Sansano que viene con su lista de Eldar, también bastante extraña, con Avatar, un Avatar bastante guapo, es decir, no lleva la configuración estándar de Avatar que estamos acostumbrados y tenemos también una lista compuesta por mucho cabezón, mucho cacahuete y mucho cabezón, lo cual me llamó a mí la atención y hemos intentado sacarla aquí en el canal para que la podáis ver. Así que nada chicos, como siempre, ¿conseguirá este Astra Militarum hacer frente a los poderosos Eldar? Vamos a descubrirlo porque yo soy Pedro y esto es Astrategas Wargames. Bueno pues hoy comenzamos la lista de Eldar que vamos a jugar, será Battlehost del Index que te permite repetir un dado para impactar y uno para ir por unidad y luego pues tenemos la habilidad de facción de Eldar que son los dados del destino que te permite lanzar 12 dados para guardar los resultados y poder intercambiarlos por uno de los resultados de tus tiradas de dados por fase. Luego llevamos de cuartel general está el Autarka Correcielos que viene para dar un CP adicional, va equipado con su máscara de Banshee para atacar primero, espada de Banshee y una pistola de fusión. Luego tenemos al Avatar de Kane como un CG y a una Spirit Shield que viene para estar dentro de una de las unidades. Luego también llevaremos una unidad de Corsarios que son la línea que llevo, que van con Rifles Hurricanes, son un poquito especiales pero son mis Corsarios, entonces pues siempre van. Y luego ya el resto del ejército es un poco especial porque no es una lista especialmente competitiva, lo que a mí me gusta, que son grandes y gordos, que al final son tres White Lords con doble lanza brillante, doble lanzallamas y la espada, un White Seer que lleva el cañón D y su lanza que también es otro de los cabezones, bastante grande, y luego ya simplemente son cosas para complementar, un Viper para quitar cobertura, con su cañón Surigen para tener más tiros para asegurarte que impactas, un Hornet con doble lanza brillante y también llevamos una unidad de cinco Wild Wars con armas de cuerpo a cuerpo para tener la salvación de Invulnable del 4, que es donde va metido el Spirit Shield que viene en la lista. Pues llevaremos en reserva estratégica dos unidades de arañas y una unidad de halcones que empezarán en mesa pero también irá a reserva para poder moverse un poco por la mesa y puntuar. La lista no es lo más competitivo que pueda ser pero al final son las miniaturas que tengo y es lo que me gusta jugar. Así que vamos a ver qué tal. Ahora vendrá Antonio con su Guardia Imperial, espero que os guste. Hola, buenas a todos, saludos a la gente de Guerra Fría, a la gente en general, al habla vuestro presidente. Nada, va a hacer la presentación. La lista es la del torneo, que es una evolución a la lista que hicimos la primera vez que vine a grabar con Astra. Hemos hecho unos cambios y al final hemos acabado con esta y creo que la vamos a guardar. Astra ya se guardará, saldrán orcos, que es el tiempo del orco y nada, paso a explicaroslo. La regla de facción es la de las órdenes, como ya sabéis, las órdenes que yo solo uso, la de más un HP. De hecho la otra ni me acuerdo cuáles son. Y la regla de ejército es la de los 6 si se explotan, ¿vale? No, los 6 autoyeren, perdón. ¿Vale? Los 6 autoyeren si no han movido ese turno. Ya está, rápido y sencillo es lo que estamos jugando todo Astra. Tenemos a Leontus, ¿vale? Dando sus 3 órdenes, con sus redespliegues, con sus mierdas. Tenemos No Llevo Butterline, llevamos vehículos, llevamos el Tank Commander como personaje, con la mejora de dar 2 órdenes. Llevamos 3 mecánicos, 3, no 1 ni 2, 3 mecánicos. Cada uno va a ir con el Tank Commander y con los 2 Robaldor, para dar su Imbu de 4, para curarle un de 3 cada turno y para hacer su magia. ¿Vale? Es más, tenemos los 3 Manticoras, con su indirecto, que van a estar rodeando a Leontus, como siempre, para que no le den cañita. Pobre, muy blandito. Tenemos a los 2 Robaldor, como he dicho, que van a llevar la Imbu de 4, aparte de su reducción del daño y sus cosas, van a llevar la Imbu de 4. Se van a curar y demás, con el mecánico. Y llevamos los 3 Sentinel Ligeros para marcar el indirecto, y para zonear, para hacer misiones y demás. ¿Vale? Tenemos en DR, me voy a dejar a los 2 Destions. Y como cambio de la lista de la otra vez a ahora, he metido 2 Hellhounds, con el lanzallamas, con el lanzallamas grande, que es cañón tóxico, creo que es. ¿Es tóxico? ¿Sí, verdad? Sí, tú sí que eres tóxico. Cañón tóxico. ¿Vale? Que al final es como un lanzallamas pesado y un lanzallamas de 2 de 6. Más pesado todavía. Como Pedro. Más pesado. Y la lista básicamente es esa, es una evolución a la que empecé a jugar. Simplemente cambiando de cosa, quitamos una, metemos otras y ya está. Y nada, besitos. Luis, te he traído una cosa. ¿Te la puedo enseñar? Te la puedo enseñar, sí. Te he traído una cosa, mira. Mira, esa es para ti solo, solo para ti. La vuelvo a guardar, ¿eh? Bueno, chicos. Arrancamos el despliegue de este duelo entre integrantes de Guerra Fría con Albor de la Guerra, despliegue normal, estándar de toda la vida, despliegue de bordes largos, con 5 marcadores de objetivos como siempre. Uno en cada zona de despliegue, 3 en tierra de nadie. Y bueno, vamos a acompañarlos con la mesa del Gran Cañón. También vamos a incluir un par de portales Eldar en la zona intermedia para que esos Eldar tengan algo que defender frente al Astra Militarum. Y bueno, pues recordar que todos los elementos los jugamos como si fueran tipo ruina, por lo que la infantería podrá atravesarlos sin problemas. Y bueno, vamos a jugar en primarias, pulgar al enemigo. Esta misión nos da puntos tanto por matar como por capturar objetivos. En fase de mando, 4 puntos si capturamos. Si estamos capturando más que el rival serían 8. Y luego al final de la ronda tenemos 4 puntos si hemos matado a alguna unidad enemiga y 8. En total serían 8 en lugar de 4 si hemos matado más que el enemigo. Esto por supuestísimo sin límite de puntos de victoria. Así que podemos hacer máximo 16. Luego tendríamos en reglas de misión adicionales líneas de suministro. Por lo que podemos ganar en fase de mando un CP extra al 4 más. Y bueno, pues como misiones secundarias. En el lado azul tenemos a los Eldar. En el lado rojo tenemos al Astra. Los Eldar van a jugar objetivos tácticos. Y el Astra militar aún va a jugar a misiones fijas. La verdad que se desenvuelve bastante bien con ellas Antonio. Y bueno, pues tenemos desplegar la baliza. Y tras las líneas enemigas. Son dos misiones que comban bastante bien. Y el Eldar no es un ejército que zoné con especial contundencia. Y en cuanto a despliegue por parte de los Eldar. Tenemos un despliegue bastante abierto. En la que hemos distribuido las Rai Lord. Cada uno en uno de los lados. Quitando. Eso sí. En la zona central que tenemos posicionados dos. Porque recordamos que tenemos tres. Y luego tenemos el modelo de Forge. Tenemos el Horner en su flanco izquierdo. Junto con los Corsarios también. Para poder coger ese objetivo número 3. Y luego la unidad de los cabezones de combate cuerpo a cuerpo. Que están posicionados en el otro flanco. Para ir al objetivo número 2. El Avatar como era de esperar. Lo tenemos en la parte central. Para ir al objetivo de en medio. Que va a ser un buen recurso para hostigar al enemigo por allí. Y el Astra militar se escora un poquito hacia su flanco izquierdo. Tenemos los dos Royal Dorn. En ese flanco junto con el Tank Commander. Con ellos van también los mecánicos. Tenemos en el centro a Leontus con los Mantícoras. Y en el flanco derecho tenemos a los Hellhound. Como podéis ver también los Sentinel están situados un poquito más ofensivos en la parte central. Y bueno en cuanto a iniciativa. Pues tenemos el primer turno para los Eldar. Por lo que en prepartidas tenemos movimiento de los Corsarios. Para poder coger ese objetivo número 3. Y los Sentinel que van a coger un poquito de mesa. Para luego hacer ese fuego de soporte para la artillería. Entonces pues nada chicos. Espero que lo disfrutéis. Partidaza la que tenemos en el día de hoy. Comenzamos con el turno 1 de los Eldar. Lo que en realidad Antonio quiere decir es que os metáis en Patreon. Así que ahí abajo lo tenéis en la descripción. Para poder disfrutar de este pedazo de informe de batalla completo. Ya chicos. Un saludo y hasta la próxima. Gracias.